Gente saludos a todos y bienvenidos a esta primera guía de Destiny en la cual les voy a decir en donde encontrar las primeras armas de la vanguardia que les dan cuando compran el juego les viene un código bueno mucha gente me está preguntando donde encontrarlas y si estas armas se actualizan pues no, no se actualizan, son nada más para empezar y pues bueno la ubicación de estas armas están en el hangar con este tipo de robot es el que vende en realidad las armas porque es el que vende las armas y las armaduras las armaduras están en medio del mapa pero este tipo pues vende las armas, son estas verdes de acá como ven están baratas y como les digo son para comenzar se van a quedar en ese nivel y nada más las compran y después de un rato las van a vender porque van a encontrar mejores y bueno sería todo por la primera guía de Destiny ya que el audio está un poquito feo entonces lo estoy actualizando y bueno para no haberlo subido el video y bueno espero que les haya servido, tengo más guías de Destiny dentro de mi canal pásense y chequenlas por cualquier cosa y nos vemos en el siguiente hasta entonces